¿Qué son las infecciones respiratorias agudas bajas? Cuando hablamos de IRAP estamos hablando de infecciones respiratorias agudas bajas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente son infecciones que afectan los bronquios y los pulmones de los niños. Generalmente estas infecciones se dan en los meses de otoño e invierno, donde hay mayor circulación de los virus respiratorios. ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas bajas? Las infecciones por IRAP hablamos de dos entidades más comunes que son la bronquiolitis y las neumonías, que afectan a nuestros chicos produciéndoles dificultad respiratoria, agitación, alteraciones al comer y al dormir. También les dan irritación y pueden tener fiebre. ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas bajas? Tenemos lo que es la lactancia materna, una buena alimentación y la vacunación. Son primordiales para proteger a nuestros chicos. ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas? ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas bajas? Como recomendación, si ustedes ven o notan que sus niños o niñas tienen algunos de los síntomas que hablamos anteriormente, deben consultar a un centro de salud más cercano a su domicilio, donde será evaluado por el equipo de salud para llegar a un diagnóstico y un tratamiento. En caso de que la atención del niño o niña requiera mayor complejidad, va a ser derivado un centro de referencia de nuestro municipio de José C. Paz, donde será evaluado y continuará los cuidados en ese centro. ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas? ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas?